Yo veo también que lo que está pasando en este de Europa es muy interesante. Por ejemplo, claro, antes decíamos no es solamente cheque, solamente en estos países hay crisis, porque por ejemplo en el norte de Europa, Inglaterra, Escandinavia y todos los países no hay crisis, pero sobre todo no hay crisis en Europa del Este. ¿Qué está pasando en Europa del Este? Esto es muy importante, yo estoy viajando mucho por Rusia y habréis notado todos que Rusia se está levantando como, digo una cosa que hace 20 años era increíble, tierra de libertad. Hay gente, por ejemplo, que está en Rusia porque está buscado por delicto de pensamientos, como ha sido en cárcel el honorable director de esta librería aquí, delicto de pensamiento está libre en Rusia. Eso es muy importante. Significa que Rusia reconoce a gente que piensa de nuestra forma un derecho de estar libre, pero no solamente esto. Si ahora no hay una invasión de todos los ejércitos occidentales en Siria, es porque Rusia ha dicho que no. Si en este momento no hay una guerra que está empezando porque Israel igual echa un misil a Irán, es porque Rusia está diciendo que no, que no se puede hacer. Y si hay también una tierra donde está subiendo, por ejemplo, el espíritu cristiano, que claro que el marxismo había eliminado totalmente, o por ejemplo, una forma de defensa de la naturaleza, hablar con los rusos de los derechos gays, veréis. Veréis, el alcalde de Moscú ha obtenido el otro día que, bien, hablarme del próximo gay pride en cien años, no antes. Esa es una forma de defender con inteligencia, no, con dureza, con fuerza los derechos naturales. Entonces, estas cosas no están pasando en toda Europa Oriental. En toda Europa Oriental hay un fuerte antisionismo, claro que tiene unas raíces históricas muy claras, pero es un antisionismo que es a nivel popular. Ahí el liberalismo no ha entrado. Esa es la única cosa buena que ha tenido el marxismo, que el liberalismo no ha entrado. Por nosotros, claro, después de Franco, en diez años, todas las enfermedades entraban como cólera en España. Y, claro, hemos visto todo el país que se ha cambiado radicalmente por efecto de este liberalismo. Ahora, en Europa Oriental, está pasando algo de muy importante. Hay un despertarse de la gente, pero no solamente Rusia. Pensad a Polonia. Polonia, primero, tiene el 25% de su gente que trabaja el suelo, que trabaja la tierra. La subida de producción en Polonia es del 9 o 10% por año. No hay inmigración. Otra cosa con Rusia, estos países leses, la inmigración se ha acabado. Un día, que a Putin le había fastidiado demasiado la inmigración y el crimen en Moscú, de repente Putin dijo, bien, desde mañana, por favor, todos los que tienen un pasaporte extranjero y tienen una tienda en Moscú, tienen que cerrar. Las tiendas van a los rusos en un día. Cuando hay la voluntad política, las cosas se hacen. Entonces, Polonia, Rusia, Serbia, todos estos países hay como un despertarse de un espíritu nacional que es un espíritu nacional que une estas ideas, la defensa de los derechos naturales, la defensa del cristianismo, la defensa del concepto de identidad nacional, entonces contra la inmigración, que al final parece muchísimo a lo que estamos deseando nosotros, Forza Nueva, Democracia Nacional, Italia y España. Pero nosotros tenemos que combatir contra el liberalismo, que es muy fuerte. Y si la gente, claro, claro, quiere un cambio aquí en España, vota a Racoy y puede ver que no hay ningún cambio. Que la ley por el matrimonio homosexual se queda, que la ley por el aborto con los 16 años se queda, que el poder de los banqueros sube, entonces imagino que entre poco la gente de allá tenemos que hacer algo de diferente. Entonces es un momento muy, muy importante. Hay momentos que en la historia el número de personas no cuenta, cuenta la fe. Sabemos, por nuestra, por doctrina, por fe, por tradición, que el cristianismo empezó con 12 personas. ¿Qué tenían esto? Número, nada. ¿Tenían medios, periódicos, nada? La fe. Claro, lo que nosotros tenemos que hacer como, un poco, jefe, líderes o personas que tienen una experiencia, es ver cuál es el camino. E intentar de unir siempre los diferentes caminos. Antes he dicho que las elecciones no son la única cosa, pero es importante hacer las elecciones, porque el nivel electoral es como una, la palabra cartina y tornasole, es como una manera de ver cómo el trabajo político ha estado. Es una forma de ver como un espía que te dice, bien, has trabajado bien, algo está pasando. Es como un termómetro, algo que te dice, bien, aquí hay algo. Pero, claro, es muy evidente que nosotros nos tenemos que organizar a nivel europeo, conectando las realidades militantes de toda Europa, porque es importantísimo hacer, por ejemplo, lo que hicimos en marzo, en Budapest, cuando hubo una manifestación muy importante de los camaradas honguereses, y contestación y todo, hubo una marcha después, y después la gente atacó simbólicamente y pacíficamente, no muy pacíficamente, pero atacó políticamente el Fundo Monetario Internacional, la sede importante del Fundo Monetario Internacional. ¿Esto qué es? Eso es un signado, es una, es una, es como decir, despertaros, aquí, ahora, están nuestros enemigos, y tenemos que rebelarnos. Ahora, claro, vosotros está empezando como nosotros un año de actividad. Este año de actividad para nosotros significará lecciones, rollos, follones, demostraciones, problema con la policía, problema con los rojos, llamo muchísimo, pero es lo mismo que significará para vosotros, un año intenso de actividades y de lucha. Claro, ¿qué queremos conseguir en este año? Podemos preguntarnos esta pregunta, ¿qué queremos? ¿Cuál es el objetivo de este año? El objetivo de este año, yo pienso que sea crear, importantísimo, una nueva clase política. Si nosotros tenemos en España, como en Italia, 100, 150 personas que saben efectivamente lo que quieren y lo saben declarar de una forma comprensible, el efecto es importantísimo. Entonces, una escuela política como la que Manolo siempre ha seguido cada año armando y llamándome a mí, lo agradezco mucho, es muy importante, como es muy importante leer, entender, cuáles son nuestros asuntos económicos, políticos, cómo es la lucha internacional, qué está pasando en el mundo. Porque claro, ahora tenemos la gran ventaja de Internet, Internet es una gran ventaja, claro, hay mucha basura, pero como nosotros tenemos organizaciones que nos dicen, mira, esta es basura, leer esto, entendemos lo que está pasando. También en Sudamérica, por ejemplo, en Sudamérica hay un movimiento fuertísimo, que es la rebelión a los bancos, a los americanos, y todos los países sudamericanos, con la excepción de Colombia me parece, Colombia me parece, han reconocido la Palestina como un país soberano. ¿Qué cabe esto? No, cabe, hay una coincidencia, que cuando tú vas contra los banqueros, cuando tú vas por una economía nacional, es claro que vas a reconocer como Estado el Estado palestino, porque ve la conexión entre los poderes sionistas y los poderes banqueros internacionales. Y ahí, en Sudamérica, gracias también a Perón, a Evita Perón, al justicialismo, al peronismo, y después a otros movimientos, esta fuerza, claro, ha entrado también en movimiento un poco más de izquierda, Chavez, claramente es más de izquierda, pero ciertos asuntos sociales y nacionales han penetrado en todos los países. Y tenemos ahora, por ejemplo, este país Ecuador, que nadie quiere saber de Ecuador qué hace, qué no hace, pero que se ha puesto de arriba el día, no solamente con el caso de Assange, porque esto es lo que ha salido, el caso de Assange, hay una cosa mucho más importante con Ecuador. Ecuador, hace un año, dijo, no podemos y no queremos pagar la deuda, porque la deuda es inmoral, lo que he dicho hace media hora yo, yo he dicho que la deuda, los 660 millones que vosotros tenéis que pagar, no es que no podéis pagar, no queréis pagar, es inmoral, han creado el dinero de nada, y eso los han dado, y vosotros tenéis que dar sangre y sudor todos los días, entonces es inmoral. Y lo que dice este hombre Correa es, la deuda es inmoral y no se paga. Y del día después empezó a imprimir dinero de Ecuador. En dos años, el 30% de los pobres de Ecuador no son ya pobres, e imagino, espero, que haya menos ecuadoreños aquí en España, a efecto de esta política. O igual están pagando, pero no lo veo. O pagarán pronto, esperamos. Entonces, seguir lo que está pasando en el mundo, porque el mundo en este momento, yo he vivido una temporada de la cortina de hierro, y nadie se movía. Había los americanos, y había los soviéticos. Y nadie, no había la posibilidad de un nuevo fascismo, de una tercera posición. Claro, idealmente sí, pero al final acababa después de poco tiempo, porque todo el mundo estaba contra de ti. Ahora es totalmente diferente. Tenemos enfrente de nosotros campos enormes. Podemos marchar tranquilamente y conquistar espacios políticos que nunca hemos tenido. Lo que decíamos antes. Claro, como vosotros habéis siempre tenido un cierto cuidado políticamente inteligente, a no hablar mucho de Franco, nosotros lo mismo de Mussolini. Claro, todos saben cómo pensamos, pero no estamos todos los días hablando de Mussolini. Pero el hecho, que ahora sale, que con Franco no había paro, no había deuda, y la gente se compraba su casa sin un euro de interés, significaría algo. Si con Mussolini, Mussolini llegaba a nuestros pueblos, ponía la primera piedra, y decía, bien, voy a volver aquí en cinco meses y habrá una ciudad de 20 o 30 mil habitantes. Y después de cinco meses volvía allí y había todo lo que había prometido. ¿Por qué? Porque había el control total de la economía. Había la soberanía política sobre la economía. Y eso es fundamental. Hoy hay la soberanía económica sobre la política. La política no cuenta nada. Y yo he podido ver en un debate español este verano, un político que decía, muy divertido, decía, porque el Fundo Monetario Internacional, cuando Rajoy hizo estas leyes de sangre, dijo el Fundo Monetario Internacional, igual es un poco demasiado lo que está haciendo España en este momento. Este pobre político, pobre tonto, decía, ¿no cómo? Es lo que nos dice hasta ahora, de hacer esto ahora porque ahora nos critican. Ah, no han entendido nada. Tenéis una clase política que no ha entendido nada. Vosotros podéis salir como la clase política que ha entendido todo y tiene una vía por la resurrección de esta grande tierra, la tierra de España. Entonces, los números no cuentan. Los doces apóstoles hicieron lo que hicieron. Nosotros podemos revolucionar muy pronto Europa. Tenemos camaradas en todos los lados de Europa. Gracias también a Internet, las ideas circulan muy rápidamente. Si hay algo de importante que está pasando en una esquina de España, en una esquina de Italia, lo sabremos. Y lo mismo si está pasando algo en Rusia o en Suecia. Entonces, tenemos que tener este espíritu, que es un espíritu de gente que sabe ganar. Porque un día, cuanto más pronto empezaremos a ganar, tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Porque es muy importante que la confianza que el pueblo nos da un día, es una confianza que nosotros sabemos respetar. Entonces, todas las enseñanzas de nuestros antepasados, de gente de la cual veo aquí la imagen, es muy importante. La idea de respetar tu gente, tu patria, porque tu patria es donde han metido tus antepasados y donde nacerán tus hijos. Esta es la patria, es un concepto talmente alto que los marxistas liberales nunca podrán entender y nunca podrán abatirlo, nunca podrán luchar contra este concepto. Entonces, si nosotros vamos a lanzar otra vez estos valores con una forma de política muy clara, con propuestas muy claras, claro, la revolución nacional europea será muy cerca. Yo pienso que, yo pienso también que el tiempo aquí se está acabando, habrá la posibilidad seguramente este año, alrededor de noviembre, de encontrarnos en Corea, y veráis ya que hay más movimiento, hay más situaciones, porque veráis que también en estos dos meses, entre Italia, este de Europa, otro país empezará a pasar algo, y lo mismo empezará a pasar a España, porque España siempre ha sido así, se desperta dos días más tarde, pero cuando se despierta son dolores para todos. Gracias.